Evocando con tristeza lo que nunca de volver Hoy les canto en esta cueca gratos recuerdos de ayer Con el paso de los años regresé al sitio donde nací A revivir los momentos de linda infancia que ahí viví A revivir los momentos de linda infancia que ahí viví Y al ver todo tan cambiado el llanto no pude contener Porque llegó a mi memoria el grato recuerdo de mi niñez Porque llegó a mi memoria el grato recuerdo de mi niñez La casita se fue al suelo la soledad con ella acabó Todo está tan destrozado solo hay malezas alrededor Tapado en la enredadera el capital se perdió La veranera del patio al verse sola murió Cuando mis viejos vivían ahí reinó la felicidad Pero también se murieron y los recuerdos me hacen llorar Como ellos fueron tan buenos allá en el cielo deben de estar Es triste ver los recuerdos destinados en el tiempo Y ahí se va consumiendo este corazón deshecho Que está latiendo en mi pecho sin esperanza ninguna Porque evocando el pasado poco a poco se derruba Todo lo acaban los años y los recuerdos viven en mí Ya se borraron las sendas de los caminos que recorrí Ya se borraron las sendas de los caminos que recorrí Tiempos que jamás regresan pero nunca se van a olvidar Los juegos y las locuras con los amigos de vecindad Los juegos y las locuras con los amigos de vecindad Tampoco está la escuelita en donde di mi primer lección Ni la niña de primaria que era la más linda del salón Atrapado en los recuerdos me revivió una ilusión Porque a muy poca distancia vivió mi primer amor Como olvidar esos labios que me entregaron su miel Aunque han pasado los años me parece que fue ayer Evocando aquel pasado siento que la vida se me va Solo quedan los recuerdos que hasta la tumba me seguirán Solo quedan los recuerdos que hasta la tumba me seguirán No, 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 no Gracias por ver el video.